El mago de la media barba. Joaquín Kotkin, mejor conocido como el mago de la media barba, desde niño se sintió atraído por la magia. Hoy por hoy, es reconocido como uno de los magos mexicanos más destacados, no sólo por su versatilidad, sino por ser uno de los personajes más vanguardistas de este arte. Empieza su carrera a los 7 años, haciendo shows para otros niños. A los 17, dirigido por Guillermo Arriaga, escritor de Amores Perros, Babel, 21 gramos, entre otras, realiza un proyecto con ilusiones espectaculares para la televisión mexicana. Un año después, es contratado por ser el mago principal de una línea de cruceros por el Caribe. También ha incursionado en la rama del escapismo, donde destacan dos hazañas nunca antes vistas en México. Una de ellas, colgado a 25 metros de altura amarrado por una camisa de fuerza, y la otra en el zócalo capitalino, clausurando el congreso de magia más importante de Latinoamérica, Plasoma, donde ante 20.000 personas, escapó segundo antes de que la caja que lo contenía se desplomara al vacío. Magos de reconocido prestigio han presentado ideas del mago de la media barba. Ese es el caso de David Copperfield, quien en 2001 adquiere de la mente creativa de Joaquín Cotkin el efecto donde un escorpión letal adivina la carta de un espectador. En esta lista se encuentran también otros grandes talentos como Kevin James, considerado uno de los inventores más prolíficos de nuestra era, quien presentó The Endoscar. Recientemente se agregan los famosos magos escoceses, Barry Ann Stewart y Dan Sperry. Su personalidad inquieta lo ha hecho incursionar en diferentes ramas de la magia, por lo que es considerado uno de los 20 mejores family entertainers a nivel mundial. Además de ser uno de los magos más solicitados de México, constantemente es invitado a giras por Colombia, España, Argentina, Venezuela y Estados Unidos. Su magia, como su media barba, es el justo medio donde la realidad se divide de la ficción, formando imágenes fuera de los límites de la razón, y tal vez por eso le digan el surrealista. Quagín, quagín.